Te quiero Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Tú me quisiste, te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Vuelveme Ven a darme los besos de amor Que si de ellos no puede vivir Mi corazón Te quiero Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Gracias.